Eso, mira, la jodora, por eso te hablo mal, siempre delante de toda la gente. ¿Sabes por qué? Porque me considero una persona valiente. ¡Oh, soy valiente! ¡Eres valiente! ¡Claro que soy valiente! ¿Sí o no? ¿Y por eso que la gente en la frente de la gente va? ¡Claro! ¡Me gritan, me pegan y a mientas! ¡Eres valiente! ¡No soy! Cuando esté abierta, te vas a dejar esa exposición. ¡Claro que soy! ¡Eres valiente! 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 Paliente, ya no vas a tomarte Quieres que esta marca es bastante ardiente Tú te sientes valiente Porque antes amigos de tantas historias Que a ti las crees Y en ti, en ti, en ti Y en ti, en ti, en ti, en ti Y 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 en ti, en ti, en ti Te voy a decir una cosa, perdida Te voy a decir una cosa, perdida Para irme no me falta valor No sabes que yo ya me voy Pues órale, venga la vuelta Ahora resulta Ahora resulta, ¿cómo ves? Venga la vuelta, pues me voy Vámonos, vámonos Ahí te quedas con tu fiesta Y en ti, en ti, en ti ¡Gracias! 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 Y en ti, en ti, en ti Oigan, si te olvides olvidar tu cara en mi cara, en mi casa, por mi pida en la puerta Si te olvides, por mi bebé, por mi de mis ojos, tus sueños, mis labios, que no te encuentran Si te olvides, me olvidar tu acepto, que no te reconozco, que no te sorprendas Olvida de todo, que para eso tienes existencia No hay nada también, ¿no crees? No hay nada también, ¿no crees? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Cómo es tu resto? ¡Estuvo de pelo! No voy a decir una cosa nada más, aclarando, si yo regresé era porque yo quería recuperar algo que ya era mío, pero siendo de sincero nada más quería usarlo. Sí, ¿por qué? Yo también ya tengo mi pareja, yo también ya tengo, yo también, tú también te vas a estar esperando a ti. ¿Adri? Te voy a ver, ¿dónde está mi pareja? Porque yo era, aquí está mi pareja, chécate. Ven para acá, mi amor, no me dejes morir solo. Ven.